No le bajes a la música y su vela, dando vueltas en la nave por toda la ciudad. Me reconocen por el brillo en la oscuridad, aunque vayan lento ustedes se van a quedar atrás. Con la matrícula completa y un flow exótico, ando vestido de negro pero no psicótico. Siempre que el dinero venda yo lo trípico, porque ya ni compro ropa yo la fabrico. Pregúntame cómo lo hago, los ojos cortan la baby cota y los aparato encima por si nos vamos. Suelta la baby nota y no pegamos, no le bajamos. Los ojos cortan la baby cota y los aparato encima por si nos vamos. Suelta la baby, suelta. Hay de solo elevadores por de la escalera, la baby y yo andamos modelando en pasarela. Paseando por Italia, el otro día en Bruselas, ellos saben que estoy a dos de la nueva era. Siempre VIP, nunca lista espera, vivir tu vida como a la mía, lo que tú quisieras. Soy un dealer, tengo un ballet pa' que en la cochera, ahora son carros de museo pa' la carretera. Si te gusta la adrenalina, tengo un porqué siempre rápido, rápido, fast, fast. Aeropuerto private, oquídate de check-in, llegamos rápido, rápido, fast, fast. El negocio lo piqué, yo lo multipliqué, llegamos rápido, rápido, fast, fast. No me vieron por el doble espacio, llegamos rápido, rápido, fast, fast. Pregunta que cómo lo hago, los ojos cortan la baby cota y los aparato encima por si nos vamos. Suelta la baby nota y no pegamos, no le bajamos. Los ojos cortan la baby cota y los aparato encima por si nos vamos. Suelta la baby, suelta. Voy sin plenos, pegando como canelo, dejándolos a prueba en el terreno. Máquina nueva, último modelo, me les despego, baby. Siento de todo el camino pa'l club, dando vueltas en la noche. Te lo broche y ya dieron las doce. ¿Qué me van a decir? Si, si no pueden competir. Pregunta que cómo lo hago, los ojos cortan la baby cota y los aparato encima por si nos vamos. Suelta la baby nota y no pegamos, no le bajamos. Los ojos cortan la baby cota y los aparato encima por si nos vamos. Suelta la baby está suelta. Paz y Paz, 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 Paz.